Vamos con otro de los duelos, el Atlético Huila que recibía a Independiente Santa Fe en esta penúltima fecha del Todos contra Todos. El cuadro cardenal no consigue la victoria por toda competencia hace ocho fechas. Y ahí están los encargados de comandar cada una de las escuadras, Marco Canchila, el asistente técnico del Huila y Pablo Peirano. La oportunidad acá, Marcos Vinicius, luego Sebastián Hernández, Luis Pedro Larroza y Vinicius de cabeza. Pero por fuera, otra del Huila. La verdad es que lo intentó varias veces el equipo Pita, Sebastián Hernández, Vinicius Jr. y también John Blerma. Acá otra de las oportunidades que se perdía el cuadro Pita. Ahí está, enfrente del arquero. Se perdía la oportunidad de la Rosa. Sí, Wilfrido que llega, le toma la espalda a los centrales y sorprende. Acá, el de siempre, el de siempre. Qué jugadores, Hugo. Ahí con el jumper, con el salto. El sostenido impacta bien, pero se le va un poquito ancha. Y también aquí Valencia juntándose con el goleador. Y termina esta jugada, el que la empezó anotando. Por supuesto, sí señor, ahí está Independiente Santa Fe con el primer gol. Asistencia de Hugo Rodallega y Ever Valencia al minuto 45. Entonces ponía el primero del partido. Se ilusionaba Independiente Santa Fe como era la victoria. Allí, con ese primer gol al minuto 45, ya terminándose la primera parte. Ahí está, se nota que está habilitado Valencia, un rebote ahí, pica con un defensa y hay que estar ahí para anotar. Esta fue polémica, ¿no? A ver, vamos a ver la jugada completa. Y ahí está, la falta en contra es de Sebastián Hernández. No, Blas Díaz. De Blas Díaz, el salto número 5 del equipo Vita. Así es, Harold Rivera, un poco de temeridad en esa acción fuerte a los taches arriba, como comúnmente se dice, sobre Blas Díaz. El central del compromiso decreta pena máxima, cobrada por quién, sino por Marcos Vinicius, que conseguía entonces el 1x1 parcial del compromiso. Huila, en condición de local, quería hacer respetar su casa allí en el estadio Guillermo Plazas, al Cid de la ciudad de Neiva, venciendo Vinicius al arquero de Independiente Santa Fe. Estamos hablando de Anthony Silva. Sí, 13 goles Vinicius en el año. Jugador que difícilmente se va a quedar jugando con el Huila. Dicen que podría recalar en Independiente del Valle, obviamente del grupo Independiente, los dos equipos. Aquí los cambios, Moreno, uno de ellos importante porque después de esta pelota parada, un cabezazo, dos cabezazos en el área, suman un gol. Y lo iba a conseguir el cuadro cardenal al minuto 79. El primer cabezazo era de Aja, el central del cuadro cardenal. Y luego Jason Moreno, que había ingresado, hacía minutos, pues ponía también de cabeza lo que fuera el 1x2 parcial. Si hubiese podido sumar de a tres, la verdad. Cristian Marrubo, que cambia la orientación del balón, le cambia de sentido. Aquí Marcos Vinicius recupera el balón, hace una serie de cintas y pasa al señor Vladimir Angulo. Sneider Guerrero. Sneider Guerrero, sí señor, pero primero la tocaba Vladimir Angulo y luego Sneider Guerrero convertía para el cuadro Opita. Este gol se dio al minuto 83 del compromiso. Ahí está cómo se construyó la jugada del gol. Recuperó Marcos Vinicius, luego estuvo allí Vladimir Angulo y Sneider Guerrero. La inexorable ley del ex. Las reacciones se vienen con este partido que termina empatado entre el Wille y Santa Fe.